¿Qué tal? Excelente mañana a las siete con dos ya de este viernes trece de agosto del dos mil veintiuno. Temperatura en Puerto Vallarta veinticuatro grados, la máxima treinta y dos, la mínima en veinticuatro, el atardecer se espera a las ocho de la noche con treinta y un minutos. La disminución de infectados por covid diecinueve y las autoridades piden no bajar la guardia a pesar de la desaceleración por derunción de casos de contagios, las autoridades piden no bajar la guardia. Fernando Peterson, secretario de salud, indicó que Puerto Vallarta es uno de los municipios de Jalisco con más casos activos de covid diecinueve por lo que hizo el llamado a no bajar la guardia y prevenir con medidas sanitarias, aunque hay un proceso de desaceleración, no es que estén disminuyendo los casos, simple y sencillamente que los contagios empiezan a tener una curva de desaceleración, nos explicaban ayer las autoridades. El gobernador de Jalisco y de Nayarit van por la agenda metropolitana entre Bahía y Vallarta. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el gobernador electo de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, acordaron impulsar una agenda de trabajo metropolitana basada en la coordinación permanente, respetuosa e institucional como medio para atender retos en seguridad, salud, educación, desarrollo económico y consolidar o dar seguimiento a proyectos estratégicos ya existentes que beneficien a ambos estados, precisamente con el puente federación que dicen ahora sí, ahora sí debe de ir. Y continúa esta renovación de lo que es el hospital regional de Puerto Vallarta. Jorge Antonio Quintero Alvarado acompañó al gobernador del estado, a Enrique Alfaro, en el recorrido que realizó en el hospital regional de Puerto Vallarta para supervisar los avances de las obras de rehabilitación del recinto, mismas que ya han concluido ya en su primera etapa y se encuentran al ochenta y ocho por ciento de avance en lo que es la segunda fase. Dice el gobernador que no va a proteger a nadie como tal en el tema de la presunta corrupción en planeación urbana, todo lo que tiene que ver con cuestiones urbanas. Luego de este derrumbe que se presentó en Amapas en la construcción del condominio Serena, Enrique Alfaro señaló que no protegerá a nadie en el tema de la planeación urbana luego de que se presentaron señalamientos de presunta corrupción en administraciones de movimiento ciudadano tras la falta aparente de permisos, licencias, estudios de impacto ambiental en proyectos turísticos, como fue el caso Serena acá en Olas Altas. Y ayer tuvo un encuentro Enrique Alfaro con los medios de comunicación, lo que bueno pues causó un acercamiento y será prácticamente un punto de política para los próximos tres años que le restan la mitad y tener este acercamiento con medios de comunicación locales. Ayer fue un ejercicio, el próximo lo tendremos quizá en mes, mes y medio. Y avanza esta remodelación del hospital regional, te comentaba con la modernización, se esperan erogar cuarenta y dos punto cuatro millones de pesos. El crucero Carnival traerá dos mil quinientos pasajeros a Puerto Vallarta, es un hecho veinticinco de agosto y con ello se podría detonar lo que es la actividad de los cruceros en nuestra región. Buenas noticias, buenas noticias, la próxima semana vacunas segunda dosis para personas de cuarenta a cuarenta y nueve años de edad, va a ser del próximo martes diecisiete al viernes veinte de agosto. El próximo martes al viernes segunda dosis de vacunación AstraZeneca a personas de cuarenta a cuarenta y nueve años de edad en el municipio de Puerto Vallarta. Ya estás enterado, ahí está la información. Identificaron a alias Don Nacho y muerto en Plaza de las Mojoneras, una carambola frente al ex rastro municipal, el río de Talpa que arrasó camioneta con gente a bordo, el flaco asaltó Oxxo en la colonia Molo Zapata, capturan dos cocodrilos y los liberaron en el Ameca. La mesa intermunicipal de salud fortalecerá el cuidado y también la prevención. Es información que te tengo a esta hora de la mañana. Circula en la red, se formó el huracán Linda en el Océano Pacífico, se ubica al suroeste de Colima. Arrestaron a un hombre que abusó sexualmente de su propia madre, esto allá en Morelos, los políticos mexicanos que han comprado más casas en Estados Unidos y están bajo sospecha de lavado de dinero. Siento que respiré la muerte, el peligro de ser fixer y llegar a las entrañas del narcotráfico. El regreso a clases presenciales en Jalisco es un hecho 30 de agosto, ya están llevando a cabo el proceso de reuniones con los directores, la entrega a los directores por parte del gobierno de los enseres escolares, viene la entrega de mochilas, de zapatos también que va a ser de una manera segura bajo protocolo y la limpieza en las escuelas y en su caso la remodelación en aquellos planteles que están deteriorados, que tienen algunas fallas. La vacuna AstraZeneca es más efectiva en las y los mexicanos, esto nos dicen. Estados Unidos otorgará a México 10 mil millones de dólares para mejoramiento de igualdad en género. El protocolo sanitario de la CEP da certidumbre ante el regreso a clases. Escasez de agua en México aumenta presiones financieras, dice Moody's. En Canadá estamos absolutamente en la cuarta ola de la pandemia, dice un científico. Efectiva, en 90% la aplicación del esquema completo de AstraZeneca contra COVID, afirma experta. Caso Lozoya, la impunidad a un año de la denuncia. Abogado, abogada oaxaqueña, gana amparo para vacunar a su hijo contra COVID-19. En OnlyFans acecha la explotación a las mujeres en la red. Por cambio climático, México está a un grado del clima extremo y del colapso. Morena busca a un extraordinario para discutir la revocación de mandato. La oposición lo rechaza. El cambio de discurso de AMLO frente al Teletón y Televisa a través de los años ha habido un cambio. La CEP, la carta compromiso que escuelas pedirán para el regreso a clases presenciales, que no es obligatorio. Si tú como padre de familia sientes que no es seguro que tu hijo regrese a clases, está el mecanismo para que no lo hagas. La teoría conspirativa relacionada con el padre estadounidense que asesinó a sus dos hijos en Baja California. ¿Qué es el cuanón? Esto es lo que llaman. La insólita propuesta de Mario Delgado a Javier Corral para unirse a Morena. También dice Saúl Huerta, quien reapareció en televisión para refrendar su compromiso con la justicia, simple y sencillamente dice, soy inocente. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Vamos a seguir en contacto a través de estas transmisiones. Me da mucho gusto que me hayas acompañado. Saludo a Javier Sánchez, a José María Sandoval, a Rosa Vera, a Rosario Peña, a Lucio García, a Richard Guerra, a André Gagne, Victoria Duncan, buenos días, Mau, bendiciones, que tengas un excelente y maravilloso día, excelente, Lulu, Alicia Espíndola, a hola Mau, buenos días, bendecido día, excelente, Esperanza Guerrero, también a Daniel Pérez, a García, a Doña Yoli, muy buenos días, a Néstor Gutiérrez, a Edi Pérez, muy buenos días, Chaparrita Martínez, también nos está viendo, Mara Flor, Silvia Chávez, Mara, César López, Carmen Márquez, Raúl Ernesto, Marina Cruz, Carlos Alberto Curiel, Andrés Santiago, Víctor Hugo Camacho, Edgar Reynoso, buenos días, Mau, saludos y bendiciones, a Javier Sánchez, a Joaquín Aguilar, a Luis Horacio, a Celia Gutiérrez, a Carla Abarca, a Pablo Carvajal, saludos, Mau, escuchándote desde Punta de Mita, muy fresco, muy agradable, Carlos Raúl Sánchez Ortiz, buenos días, pa' adelante, pero cuídense mucho, Francisco Carrillo, buen día, Israel Pérez, excelente mañana, muy buenos días, y me despido con una noticia que no es muy agradable, lamento mucho el deceso de un buen amigo, ampliamente conocido en Puerto Vallarta, Rodolfo Trujillo, Trujo, perdió la batalla, estuvo hospitalizado, estuvo intubado, estuvo encamado, no la libró, fue un gran guerrero, un fuerte abrazo para su esposa Sara Llamas, bendiciones para sus hijos, que descanse en paz, mis condolencias, mi más sentido, pésame a la familia, Trujano, yo sé que me vas a estar monitoreando desde arriba, era muy asido a estarme viendo en las mañanas, a saludarnos, una excelente persona, padre de familia, y perdió la vida en la batalla contra el COVID, mis sinceras condolencias, un fuerte abrazo, eterno descanso, saludo a Francisco Carrillo, excelente mañana, muy buenos días, hoy es viernes 13 de agosto, son exactamente las 7 de la mañana con 12 minutos. 7 de la mañana, a 24 minutos. ¡Gracias!